Bueno, vámonos. Te presento. Mi nombre es Eduardo Lidia. Soy desarrollador de software. Tengo una empresa en el Valle de Lisbado. Mi trabajo básicamente consiste en desarrollo AI. Hago trabajo. Mi trabajo es dar soluciones rápidas, eficientes. Y bueno, todo lo que tiene que ver con escalabilidad. Nosotros trabajamos bastante en tiendas en línea. Y nuestra herramienta base, en BOMES. O sea, nuestra base de datos fundamental y con la que hemos estado trabajando desde que iniciamos, ha sido con BOMES. Y bueno, tuvieron muy buenas experiencias trabajando con unos frameworks. Y bueno, ¿qué hacemos? Actualmente estamos desarrollando, bueno, hemos desarrollado muchas cosas. Sistemas medio sociales, incluyendo la parte deportiva. O sea, en Ecuador y en Paraguay estamos trabajando con, desarrollando sistemas de investigación de socios. Y bueno, tenemos un programa muy interesante. En otros casos con Olivia, con Proctora y con Leble. Es una rara porque son muy bien enemigos del fútbol. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen con las palabras de mi amigo Jaime Casanova, que todavía no está, ¿no? Pero no se ofendan. O sea, dice Jaime, dice que Caretusco es de Bavidia. O sea, yo, tiene un PGD que ocurre en el contexto de un paicón. Hablar de cómo esconder pobres con rubro. O sea, básicamente es lo que voy a explicar. Un poco cómo abstraer muchas de las cosas, automatizar ciertas tareas de las que hacemos con pobres, con rubro. Y enfocarnos mucho hacia la parte nuestra. Entre esto está una herramienta que debemos conocer, especialmente en nuestro trabajo, con pobres. Con Python, que es Active Record. Un lenguaje muy bonito. Es un lenguaje, sí. No es una teoría. La teoría es un lenguaje. Y bueno, que tiene un múltiplo de adaptaciones en PHP. PHP es horrible, si acaso. Python, Python es muy bueno. Intenta trabajarlo mucho y muy bien de manera funcional en escala y en diferentes lenguajes. Ahora, ¿por qué trabajo con estas tecnologías? ¿Cómo se define eso? He estado huyendo a Microsoft y de Oracle. Y donde sea que encuentre una implementación desarrollada en Microsoft, en Oracle nosotros nos encargamos, de dar una solución de acuerdo al alcance técnico y de acuerdo a ello. No es necesariamente que trabajamos siempre con Ruby o siempre con Python, ¿no? Pero sí, siempre trabajamos con Pocres. He podido implementar utilizando Edge Store. He podido migrar casi por completo a base de datos MongoDB. Solamente utilizando los Edge Store de Pocres. O sea, Pocres es tan chévere que tiene todo lo que puedo necesitar de una base de datos. Me ha toco una vez implementar una... Ellos tenían una aplicación, no un cliente, sino una aplicación. Estaban muriendo en SQL Server. Realmente estaban muriendo. Pero la aplicación era cerrada, la aplicación. Y ellos querían utilizar su aplicación, pero querían cambiar de base de datos. Entonces, ¿qué hicimos? Aunque suene mal, convertimos a Pocres en SQL Server. O sea, redefiniendo métodos, todas esas facilidades de los lenguajes dinámicos. Y bueno, todo el dinamismo de un lenguaje de programación se encontraba muy favorito. Y el programa es nuestra herramienta favorita. Y por eso huimos del señor Burst. ¿Qué cosas trabajamos? ¿Con qué cosas trabajamos? ¿Con qué cosas se integra muy bien Pocres? Ruby, Rails, Lua. Y luego es un lenguaje de programación muy bueno. Python. Oye, ¿qué es Pocres? Y Scala. Es una de las cosas con las que más trabajo. Y con las que tengo muy buen resultado. Aquí está un claro ejemplo de por qué seleccionamos siempre esto. En el caso de Python, igual. Si queremos hacer un sistema Java. O una aplicación Java. Tendríamos que aprender todo eso. Todos esos libros de moneda. De los libros. Estos libros. Me explica todo. Una persona que tiene buenos conocimientos de computación. De ciencias computacionales. Tiene energía de la computación. ¿Ya? No tendría jamás problemas con implementar cosas que son ya hechas por convención. Los lenguajes modernos, lenguajes dinámicos, que hoy en día, Python, Rubik, son lenguajes que lo hacen todo por convención. Si así está bien programado, sigue la programación correcta y así vas a determinar tu aplicación de manera limpia. ¿No? Y ahora ver con Active Record. Es decir, la computación base de Active Record es una manera de abstraer, toditos, todos, todas estas funciones que realmente realizamos en la base de datos normales. Vos, a punta de código, a punta de sel y tantas cosas, nosotros nos abstraemos con Active Record en estos detalles. ¿No? Where? Select. Gloop. Order. Reorder. Reverse Order. Limit. Offset. Joins. Includes. Log. Renowning. From. Y High. Es algo muy interesante. Cuando nosotros trabajamos. O las facilidades que nos dan que estén en cuatro. Y cuando no tenemos que hacer algo exageradamente complejo. Esto va a funcionar de maravilla siempre. Por ejemplo. A ver si nos vamos a empezar a tener. Ya borré una computadora. Una de las cosas que viene de Cherry es que cuando se trabaja con... con RAIDs y con JNN. Tiene las configuraciones. Por lo general con archivos JNN. Y en estos archivos nosotros especificamos lo más básico. Lo más sencillo. Cómo conectar a una base de datos. Y bueno. El sistema lo hace. En el caso de RAIDs. Nosotros le especificamos simplemente el adaptador. Ya. Necesitamos un bonder que se encarga de... de... buscar... si es que todo lo que nosotros requerimos está instalado. Si no lo instala la fuerza. Ya. Si quieren un Oracle. Bueno. Borramos eso y requerimos un Oracle. Entonces. En una ocasión. Nosotros desarrollamos una aplicación. Que funcionaba. Base de datos de Oracle. Que no quería cambiar su base de datos. De Oracle. Hasta que el sistema no esté perfectamente funcionando. Entonces trabajamos con Oracle. Hicimos muchas de las cosas que hacemos en... con Active Record de la bala. Y ya cuando me tocó migrar a Pobres. Fue tan simple. Cómo cambiar de Pobres. De Oracle. Y escribir Pobres. Lo ejecuté. Migré. Y se realizó todo lo que esperábamos. Entonces. En crear de ámbitos. De bases de datos. Cómo se trabaja. En sistemas ágiles. Eficientes. Desarrollo. Test. Y producción. Desarrollo. Con lo que siempre vamos a tener otro sentido de prueba. Con lo que siempre vamos a jugar. Test. Siempre es autotesting. Autotesting. El autotesting es una parte fundamental. Del desarrollo. Volver a tener paradigmas que nosotros seguimos. Y bueno. En producción. Simplemente. Otra base de datos. Pues es la que va a trabajar en producción. Y bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros. Modelamos. Creamos modelos. ¿Verdad? Con una simple instrucción. Bueno. Decimos a Reyes. Que genere un modelo. En este caso. Persona. ¿Verdad? Le indicamos que su nombre. Es un string. Su apellido. Es un string. Que su dirección. Es texto. No hay. En el pongo. Es casi no hay diferencia. ¿Verdad? Y me verdad. Es la fecha. Y ahora le decimos. Vamos a crear un modelo gato. Vamos a decir que una persona. ¿Ya? Tiene gatos. O sea. Aquí. En este caso. Se llama un nombre. Le da un nombre. Y una fecha de nacimiento. Por ahora no vamos a instalar. Una persona tiene gatos. Active Record lo hará muy simple. Solo le tengo que decir. Crear la clase Persona. Heredar. Esa es herencia. De Active Record Base. ¿Ya? Y nada más. Podemos omitir estos. How many. Y estos belongs to. Simplemente abriendo la clase. Heredada. De Active Record Base. Él se encargará de todo. ¿Cómo lo hace? Bueno. Aquí he encargado algunas cosas. He dicho que. Una persona. HasPenny. Tiene muchos gatos. ¿Ya? Y un gato. Pertenece a una persona. De esta manera. A nivel de explicación. Estoy creando la relación. De esta manera. Y bueno. Al hacer eso. Él crea. Entre unos cuantos archivos. Este de aquí. Olvídese de la clase. Y pensemos en el método. Death Change. Me dice que dentro de Change. Va a crear una tabla. People. Pregunta. ¿Por qué? Si yo dije que se llamaba Person. Él me crea People. A ver. ¿Y por qué aquí? Si yo dije que se llamaba Cat. Este modelo. Él me creaba Cats. Modelo de pluralización. En este caso. Estos frameworks. Son inteligentes. Si nosotros creamos una persona. Bueno. Le va a pluralizar. Y no vamos a decir Persons. ¿No? Es un tipo. Y. Así mismo. Si decimos. Crean un dato. O la unidad. En Gatos. Bueno. Él crea los datos. En la base. En como nombre de la tabla de la base. Entonces simplemente. Trabajará con plural. Para las cosas. Que se trabaja en plural. Trabajará con singular. Las cosas que se trabaja en singular. Suena. Suena un poco. Exagerado. Pero. Es convención. Si nosotros decimos. Personas. La tabla tendrá que llamarse personas. Por. Por simple convención. Por semántica. Y en este caso. Tanto Ruby. Y Python. Son lenguas de programación. Que se parecen mucho al inglés. De hecho. Cuando ustedes escriben. Python. Es como leer en inglés. ¿Ya? Ruby vamos a crear de esa manera también. Entonces. Estoy diciendo. Que me cree. Una referencia. O una tabla. Gatos. ¿Ya? Con referencia a una persona. Y la persona. Me dice que. Al momento de crear la tabla. Va a ser la siguiente característica. Va a tener un nombre. Que es un string. Va a tener. Un apellido. Que es un string. Va a tener una dirección. Que es un texto. ¿Ya? Y va a crear. Una fecha de nacimiento. Que obviamente. Una fecha. Y este de aquí. El punto. TimeStars. Lo hace automáticamente. Si queremos. Lo borramos. ¿Ya? Que simplemente genera. Dos campos extra. En la tabla. Que es. Cuando fue creado. Y cuando fue editado. Cada registro. Va a tener especificado. A lo momento de hacer una definición. De cuando se creará. Y cuando se editará. Eso es por auditoría. ¿Ya? ¿Ya? Cuando ya se encuentra. Como a Pro. Y a base de datos. La tabla de auditoría. Estaba aparte. ¿Ya? ¿Ya? Simplemente le decimos. A la base. Simplemente le decimos. A la base. Que se cree. Break. Debe. Un comando. Break. Debe. Migrate. Ya. Con create. Lo creamos. Al decirle. Este comando. El se conectará. O el iniciará. La aplicación. Y creará. Para. Create. Database. Y creará. La base de datos. Debe. 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 Migrate. Lo creará es. Creará las tablas. Debe. Debe. Destruirá toda la base de datos. Y debe. Roadback. Como nos permite el framework. Eh. Ir añadiendo. Elementos a una tabla. Si en el proceso de desarrollo. Simplemente le digo. Añade. Tal. Campo. O tal columna. A esta tabla. Punto. Y después simplemente lo migro. Pero si me di cuenta. Que lo hice mal. Le digo. Debe. Roadback. Y él se encargará del último cambio. También voy a indicarle con Roadback. Los pasos atrás. Puedo decirle. No quiero el último. Pero quiero 10 pasos atrás. Las últimas 10 cosas. Que yo le he hecho en la base de datos. Hacia atrás. ¿Listo? Y bueno. Al decir. Que migre. Lo que es. Bueno. Me mostrará esto. ¿No? Que me creará. Este. Tipo. Me dirá. Me dirá que. Creo los datos. Creo la tabla de datos. Y le añadirá un índice. Automáticamente. Hacia la tabla de datos. Hacia. Bueno. De la tabla de datos. Hacia. Hacia personas. Para que todo sea rápido. Un índice de relación. Todo lo que estamos haciendo. En la aplicación. Se va a retejar de la base de datos. Casi. Casi. Bueno. Ahora. ¿Cuál es el truco? Aquí está el truco. Cuando yo llamo. A la clase. A la clase persona. Él va a hacer esto de aquí. Este paso. Bizarro. Aquí. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Averigua qué propiedades tiene cada registro. Digamos. Qué campo. Así es. Y también. Medirá cuál es su clave primaria. Entonces. ¿Te la hacen a mi? ¿Eso es una secuencia? Sí. Sí, no. Ah. Esto no es una tabla. Es una secuencia. No. O sea, es una secuencia. Ah, ok. ¿Sí? Es una secuencia cargada. O la demás. No se puede seguir. No, no se puede seguir. Ah. Nada. Lo que él va a hacer simplemente es. Este. Al cargar la. Al cargar la aplicación. Por cada una de las. No. De los poderes que yo tenga. Él me generará. Claro. O sea. En principio. En ese. Generar ese query. Yo lo recibo. Recibo todos los datos. Y en el primer. La primera vez. Inicializa todo. De esa manera. Que yo tengo que evitar. El tener que estar definiendo. Los valores. Los datos. Uno por uno. O sea. Si ya lo dije. Al momento de crear la base. La tabla. ¿Ya? Él lo que hará es simplemente. La primera vez que cargue la aplicación. Es ver. ¿Qué campo tiene? ¿Qué tipo de datos son? No. Y él se encarga de procesarlo. Allá lo mismo. Y ya no sentirlo nunca más. En ese momento. Me crea la clase. Esa es una propiedad interesante. De Active Record. Ya que simplemente. Lo único que necesito hacer. Es extender. De Active Record Base. Simplemente necesito extender la clase. Y él solito me dirá. ¿Qué campus tiene? ¿Qué campus tiene? Él simplemente lo hace la primera vez. ¿Usted no quiere que lo haga así? Bueno. Pueden editar el código. Y cambiar. Esa es la ventaja de que. Estos frameworks son completamente libres. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Asimismo. Vamos a cargar los datos. ¿Quién tiene un gato? Ahí vamos a ver. Bueno. Vamos a crear una persona. Simplemente le des código. Person. Puto. Create. Y en formato JSON. Le digo. Nombre. Leonardo. Sorne. Olivia. Birthday. Fecha de nacimiento. Y dirección. Al ejecutar esto. Él me creará este. O sea, él me ejecutará este core en la base. Ser. Y to people. Se lo mide. Person. Ser. To people. Y me creará. Y me creará. Y me creará. Tenemos. Como les mostré al principio. Person. Punto last. Person. Punto last. Que va a votar. La última persona. Person. Punto first. Va a votar. La primera persona. Person. Punto fin. Define. Que va a ser. Buscar. Sad. Y nada más. Estoy obteniendo. En este momento. Una persona. Ahora vamos a ver si. Que una persona. Tiene gatos. O vamos a ver cuántos gatos tiene una persona. Entonces. Leo. Cats. Él ejecuta. Esta competencia. Pregunta. Selec. Cats. Punto. Selec. Cats. 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 Y. Que lo que hace. Me pregunta. Cuántos gatos. Tienes ahí. En este caso. Bueno. No han creado ninguno. Ninguno. ¿Cómo van a creer un gato? Leo. Cats. Cric. Nombre. Vegetal. Verde. Cinco puntos de. Cic. Ahora. En este. Esta situación. Muy interesante. Que es el ciclo. Número. O objeto. Punto. Deis. Ya. Hace una multiplicación. O sea. Es una. No es un elemento de interior. Lo que podemos decir. Cinco puntos de. Lo convierte en otra cosa. Que es un formato de fecha. Y de hora. Internamente. Que realmente se representa un número en milisegundos. Cuando le digo punto. Acá. Lo que hace es calcular. O sea. Decirle. Cinco days. Acabamos. Que estoy diciendo. Hace cinco días. Me devuelve la fecha en cinco. Hace cinco días. Esas son complicaciones. Ya. Entonces. Estoy diciendo que el gato nació. Hace cinco días. Y se va a llamar. Ejeca. Entonces. ¿Qué habrá hecho? Insert into cats. Bueno. Esta es la parte interesante. Para ver su ID. O sea. Era automáticamente. Es decir. Que una persona. Que era un gato. Le da. Le da su ID. Y le dice. Bueno. Créame esta relación. Entre esta. Esta fila. Y este gato. Nuevo que estoy creando. Bueno. Eh. ¿Quieren verlo? ¿Esto es un terminal? Un interactivo. Creo que no se ve bien. ¿Pueden ver? ¿Ahí? ¿Ahí? Mejor. ¿Ya? Bueno. Aquí está lo que dice. Una aplicación de RAID. Que hace esto. Ya lo voy a mostrar. ¿Qué hay de interesante ahí? ¿Ya? Voy a llamar de nuevo. Leo.cats. Pero se dio cuenta de algo. Yo escribí. Leo.cats. Al principio. ¿Y qué hizo? Me preguntó. No se ve. ¿Cuántos datos tiene? ¿Se ve el pastelín? Compró. Cats. Bueno. ¿Ya? Me hizo la consulta. De cuántos datos tiene un usuario. Pero. ¿Por qué entonces digo. Leo. Punto.cats. Punto. ¿No les parece ineficiente? Es decir. Leo.cats.create. O sea. Cargo todos los datos. Delegate. Todos los datos que tengo. Y después. Utilizar ese método. Creo uno nuevo. O sea. Para crear un nuevo dato. Tengo que llamar a todos. Eso no ocurre. Es interesante. De que. Como es un lenguaje inteligente. Utiliza algo llamado delegación. ¿Ya? Entonces. Al decir Leo.cats. Cuando termina. Ahí el método. Nos estamos llamando a otro método. ¿Qué es lo que hace? Me devuelve los datos. Pero si él se da cuenta. De que bueno. Que. Estoy requiriendo algo más. Ya. En este caso. El no ejecuta la sentencia. Ya. Él me está. Ahí diciendo. Para que sea semántica la consulta. Él lo que me está diciendo ahí es. Simplemente. Crea un dato. Está preguntando. ¿Cuál es la clase de los datos? Está creando un dato. Y ahí. Y ahí sí. Realiza. La consulta. Él hace la consulta. La última vez. Yo puedo poner. Por ejemplo. Leo.cats. Voy a hacer el próximo. Leo.cats. Mutu.selec. Name. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es el gráfico? ¿Cuál es el gráfico? Leo.cats. Mutu.selec. Name. Select. From.cats. Where.cats. Put the personnel. Igual a 1. Es la única consulta que hizo. Ahora. ¿Qué tal si yo le digo. Me seleccione solamente el nombre. .where. ID. P10. P10. Menor. P10. ¿Qué? ID. ID. ¿Cuántos modivos él se puede escribir? Bueno. Él se encargó de su gran consulta. Bueno. Este es uno de los nuevos paradigmas que han nacido. Jaime no le gusta la palabra paradigma. Porque dice que la gente idiota piensa. Y los más idiotas repetimos. Eso dijo Jaime. Creo que ayer. Pero la verdad es que eso no es el idioma, ¿cierto? O sea, realmente lo que es importante aquí es ver si algo funciona o no funciona. Y ya depende de nuestra pericia. Yo les puedo decir que hay muchas cosas que no me gustan de pobres. Todo es bacán de pobres. Todo es un chévere de pobres. Pero, como ya sabemos, muchas veces corremos con este tiempo, con el reloj. Queremos una aplicación. De esta manera, y recurrimos al desarrollo ágil. Desarrollo ágil es un conjunto de metodologías que nos va a permitir a nosotros poder dar una solución eficiente, muy pocos errores, o de buena calidad. De hecho, la palabra sería, la frase correcta sería, de muy buena calidad. Un poco tiempo. ¿Ya? Pobres nos facilita muchísimo la vida al hacer eso. Los lenguajes dinámicos también. ¿Ya? Mi favorito es Ruby, con el que trabajo desde siempre. Eh, pero, todas las dos funcionan. Menos KPHP. Es el framework al bien. ¿Alguien ha trabajado una vez con un framework PHP? No. Bueno, no uses KPHP. La versión de Active Recreo es pésima. En este caso, nosotros, estamos escribiendo código Ruby. Estamos escribiendo código Ruby, sí, pero estamos escribiendo muchos códigos Ruby. Unas cuantas palabritas. ¿Ya? Pero a la larga, ¿qué hace todo el trabajo? ¿Quién es? ¿O quién debería hacer todo el trabajo? La base de datos. Entonces, simplemente, nosotros, que estamos mostrayendo, estamos colocando, 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 colocando más cosas. ¿Ya? Y al final, solamente, vamos a tener un código, que luego enviar, procesará todo por nosotros, y se acabará el trabajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Se me quedan 5 o 10 minutos? Perfecto. ¿Ya? Voy a hacer una aplicación básica, súper simple. ¿Ya? Desde el cero. Desde el principio. Voy a crear los agentes. ¿La cosa está faltando, no? ¿Oye? Sí, sí, sí. ¿Oye? Ahí. Ya. Rates. New. Mayap 2. Mayap 2. Menos de... Ahí está la magia. ¿Qué bueno? Pobre se puede. ¿Ya? Estoy diciendo que voy a utilizar como base de datos, cofres. Ya, esperamos un ratito, aquí ha dado un reportón de cosas, y empiece a generar, a ver. Ah, perdón, estoy dentro de una aplicación. Para eso. Tengo un ratito que procese, porque tiene que primero compilar qué es lo que se pide. Ahí está. Voy a interceptar. Y me imagina los archivos en el radio. Y aquí está lo que he conectado. Ponto es todo. ¿Qué está haciendo? Preguntando qué necesito, si es que tengo todo lo que necesito instalado. Y si no lo tengo instalado, él se conectará, y de algún lado lo encontrará y lo descargará. Ya, nos estamos evitando de importar cosas, bajar el archivo, descomprimirlo y todo eso. Ya, entonces, me dice que por defecto, voy a utilizar a todas estas bibliotecas. Pero eso no nos importa. Si vemos esto, se ve... O hay altos. Ya. Esto es lo único que hay que decir. Entonces, directorios, está todo ordenado, utiliza MBC, así como DJIengo, que es cierto, el segundo favorito. Voy a decirle que se conecte a la base de datos. Tengo aquí a la aplicación. Tengo aquí a la aplicación. Estaba probando. Le digo que... Vamos a hacer el encendimiento. Ya. Apuna, apuna. Solamente edite, config, database.gm, nada más. Break, db, create, db. Arriba. Voy a crear y editar. Voy a crear y migrar. Debería solamente crear. Estoy creando en este momento la base de datos. Ya. Listo. Phrase, en general, como yo sigo hago, digo genoma, claro mismo, maleta. Esto es una maravilla, Scaffold. Scaffold es un andable, y yo voy a hacer la implementación básica de lo que yo le pida, simplemente como hacerlo. Se va a lograr un tema básico del club, crear, remover y todo lo demás. Phrase, Scaffold. Phrase. Stringing, en general, te voy a poner el nombre. Tanks. Estoy diciendo que una persona va a tener un nombre, una dirección y una fecha de nacimiento. El ahora lo que se va a encargar es la migración, como se lo mostré en estos momentos. Después simplemente yo le digo, ok, ya está listo, ahora encárgate de estar. Él me crea los archivos de tests, macets, todo lo que voy a necesitar durante la aplicación, durante el desarrollo. Por debajo, y como es pobre, lo vamos a hacer aquí simplemente. Listo. creó la tabla People, se dio cuenta de que el person, se la daba un poco a People, el plural, está actualizando. De un micro, entonces yo le digo, frames, S. Voy a montar un servidor. Me creó lo que yo necesitaba, me creó la base, me creó la tabla, y ahora estoy ejecutando un servidor para hacer pruebas. Se llama WebFree. Muy chévere. Se está escuchando por el puerto 3000, por el voz 3000, va a decir, bienvenido a bordo, Flash Keep. Por básico, siempre, convención sobre configuración. Me va a mostrar la gente, no tengo a nadie, va a creer una nueva persona, se acuerdan, voy a poner un string, la dirección, y mi año nacimiento. Ah, es cierto. Ahora sí que nací en el 97. Listo. Ya me creó el usuario. Puedo editarlo. voy a ir creando todos e internamente en la base de datos bueno, es horrible ver datos, ¿no? pero cuando yo accedí aquí las people, elicio de transitencia select people.sterisco from people where people.id igual a 1 cuando accedí a ver quién soy yo select people.sterisco from people ahora ya es muy interesante ya sabía un poquito el tema de que él por defecto como hay MBC miren, mi controlador lo que hace es cuando yo accedo a index que es donde accedí para ver todos él solamente dice people.person.old ya, internamente me dice responder como en formato HTML bueno, carga la misma sino si el formato JSON al que estoy accediendo va a renderizar JSON o sea, va a convertir este arreglo ya, de personas en formato JSON 5 minutos 5 minutos ya o va ok este este en formato JSON entonces people.json y ya tenemos un ámbito pequeñito simple expressful ya HTML JSON quiero hacerlo en XML HTML vamos a ver si funciona así o tengo que hacer tu HTML a ver ¿qué hizo? a ver vamos a hacerlo más rápido ya lo hizo en formato JSON primero y ahora en formato X puedo añadir en la librería que quiera el tipo dime que quiera puedo poner .js y me lo mostrará de alguna manera serializado como JavaScript puedo poner .mobile y me convertirá eso ahí solamente para que se vea en versiones móviles con jQuery y Mobile puedo hacer lo que yo quiera simplemente llamo uso el código que alguien más inteligente que yo lo escribió o alguien que tuvo más tiempo que yo o más pocioso que yo o como sea pero el asunto es que ya está escrito ya está desarrollado y lo puedo probar si no es la solución que busco pero cumple la funcionalidad bueno lo trabajo y después lo reescribiré o pagaré a alguien para que lo reescriba o llamaré a la persona que lo hizo y le diré oye ayúdame cambiando estas cosas bueno ya está el asunto es que ya está ya mi jefe que me decía si en 5 minutos no me tienes tiempo este cambio o no me tienes tiempo el formulario que voto bueno ya está listo ¿no? y bueno eso es todo espero que les haya gustado espero que me haya hecho entender un poquito menos muchas gracias muchas gracias aplausos gracias 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 gracias